Hola que tal amigos, les saluda Andrés Villa y sean bienvenidos a un nuevo video, un nuevo gameplay muy especial con un juego muy especial porque homenajeé a aquellos títulos clásicos, aquellos títulos como OutRun, como Top Gear que en algún momento los divirtieron tanto, yo alcancé a jugar algunos, alcancé a jugar algunos pero el que más recuerdo es a OutRun, creo que fue el que más jugué así que bueno, este juego lo probé en una demo y me llamó muchísimo la atención, me gustó mucho así que decidí pues descargarme la hora que está gratis con el Playstation Plus en este mes así que pues bueno, vamos a probarlo, a ver que tal, quiero mostrarles en este gameplay más o menos este juego como es, la verdad que a mi me gusta mucho y si te gustan los juegos de carreras con un estilo clásico, te va a encantar este juego, seguro que sí vamos a elegir uno de los dos coches que tenemos por ahora, vamos a elegir este esto está chévere, se puede cambiar el color y todo, no sabía a ver este, este amarillo está como chéverón se ve muy bonito, los gráficos son muy bonitos uy, wepale monedas, hay que coger monedas, no sé para qué sirvan pero las voy a coger de todas maneras no sé, hasta ahora estoy jugando esto por primera vez solo jugué la demo y hasta ahora guay a ver, a ver, a ver, a ver concentración, concentración uy, vale, uy ah, con cuadro es el turbo me había equivocado, le estaba dando era círculo vamos, vamos, vamos a ver si por aquí pasamos 8, vamos subiendo ya lo estoy dominando otra vez a pesar de que se vea que es como muy rápido no, 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 esto es fácil de controlar a los... que 30 segundos ya dominas el control y eso está muy bien aquí fue, aquí fue, aquí fue última vuelta, primero, primero, sí sí, sí, el primer lugar, primer lugar, vamos, vamos, vamos la música también es muy épica la música que encaja perfecto con con cómo es el juego recuerda a los clásicos no, 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 no vamos, 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 vamos no, 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 no eso sí ya queda poquito, ya queda poquito bien lo ganamos la primera carrera no nos fue mal a pesar de ser la primera nos fue bastante, bastante bien como es todas estas monedillas vamos, vamos es que sí, de verdad trae como nostalgia recordar juegos clásicos y este juego lo hace a la perfección yo creo que es un homenaje más que digno a todos esos juegos tan épicos y lo hace por un juego que no solo es eso sino que es muy, muy divertido muy divertido en serio por lo que nos pasamos a estos dos ay, que estaban ahí juntitos última vuelta vamos, vamos que todavía falta pasar el primero no no se puede se puede se puede todavía se puede aquí fue aquí fue aquí fue sí sí va el primero allá va el primero allá va el primero no se fue se fue no segundos oh, nos dieron ahora uno nuevo está chévere vamos a elegir esta otra y vamos a elegir este nuevo a ver qué colores tiene este naranja se ve bien negro también vamos a elegir el naranja se ven muchos coches muy buenos se ven muchos coches chéveres así que vale la pena desbloquearlos todos huepale ay, no a ver, a ver, a ver esta la tenemos que ganar esta la tenemos que ganar aquí es una recta vamos a utilizar el nitro acá bien, bien, bien cuántas vueltas son cuatro ahí van ellos ahí van ellos terceros vamos bien vamos que esta sí la tenemos que ganar mantengámonos mantengámonos viéndolos hasta el final en la última vuelta atacamos atacamos con los dos nitros que tenemos ahí reservados vemos que se puede se puede, se puede se puede pasar acá, acá bien perfecto primeros utilizamos un nitro acá bien huepale aquí van guiando los otros rivales y te hacen estorbo pero eso está bien que le añade un poquito más de dificultad a la carrera vayan apareciendo los otros por ahí bien esta sí la ganamos y la ganamos muy bien la ganamos muy bien vamos a probar en los ángeles esta a ver qué tal cinco vueltas pero está bastante más corta vamos a elegir esa vamos a elegir esta otra vez que me gustó en este color a ver qué tal qué tal se ve este juego lo tenía lo había visto hace un tiempo porque como saben algunos tengo una serie de juegos con multijugador local para Playstation 4 y Xbox One y como este tiene multijugador hasta para cuatro jugadores en pantalla partida pues lo había visto y me había llamado bastante la atención y bueno ahora que está la oportunidad de jugarlo así me sorprendió muchísimo lo divertido que es la verdad que me sorprendió mucho y además que para cuatro jugadores debe ser una locura debe ser muy divertido nos queda un turbo y dos vueltas vamos cuartos, cuartos ya casi, ya casi ya casi ya casi no lo alcanzamos no, no creo que alcancemos pero lo intentaré lo intentaré ¡ay no! tercero has desbloqueado una bonificación nueva Valle de la Muerte carrera de mejora mejora termina tercero puesto en las carreras de mejora para ajá para desbloquear mejoras para los coches vamos a desbloquearla bueno vamos a elegir el primero este azulito está chévere vamos a ganar esta carrera vamos a ganarla son seis vueltas así que vamos ¡uépale! cuidado que aquí pasamos que aquí pasamos de quintos tenemos que quedar por lo menos de tercero ¿no? eso ¡tercero! ya bien, bien, bien segundo el primero es como aquel que vaya que va bastante rápido ese blanquito bien primeros primeros ¡sí! ganamos de primero la carrera de mejoras yo creo que nos van a dar algo chévere acá elige una mejora a ver a ver a ver velocidad y dirección velocidad y nitro escape velocidad y aceleración mmm bueno elijemos velocidad y nitro no no pasemos por acá por esta esquinita por favor ¡ay! que bien eso es muy divertido tratar de pasarlo sin chocarse por aquí por aquí ¡uy! eso la 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 nitro este llegó amigo terceros faltan estos dos será nuestra la carrera segundo última vuelta tenemos un nitro todavía y reservado vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar cuidado nos estrellamos porque ahí sí bailas ojo ojo y llegamos ¡ay! 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 corre, 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 corre por aquí por acá y ganamos ganamos ¡oh sí! segundos tercero tercero vamos terceros es que segundo vamos vamos última vuelta ¡no! no, 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 no primero tenemos todavía un nitro ahí guardado por si acaso ¡no! ¡ay! ¡no! ¡ay! bien, bien que teníamos ese nitro ahí y nos sirvió bastante oh, desbloqueamos 700 a las 700 desbloqueamos esta otra ubicación ¿has desbloqueado? una copa nueva bien, está chile chévere chévere has desbloqueado un nuevo modo de juego torneo de novatos chévere también zona de juego accede a través del menú principal bueno pues entremos a esta vamos a jugar en alguna de estas para para terminar el gameplay vamos a ver si ganamos esta para terminar el gameplay juguemos con este que es el que más me ha gustado así en azulito y nos fuimos para la última carrera se ven muy bonitos los gráficos gráficamente a ver no es el estilo es muy bueno ¡wépale! es muy bonito muy bonito gráficamente muy colorido cuidado con estos árboles ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! eso está muy difícil porque se acumulan muchos carros y no pasamos ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! ¡uy, qué buena fue esa! por aquí, por aquí vamos que vamos a subir de posición posiciones bastantes posiciones bueno, ahí van, ahí van se puede, se puede no, es que la embarré en hacer esa curva ahí bueno, ya agarramos todas las fichas de la carrera al parecer ahora solo falta ganar ¡ay, Dios mío! fue impulso última vuelta y quintos no, no, no no nos fue muy bien vamos, cuartos tercero vamos ¡no! ¡ay, cuarto! tercero por lo menos tercero por lo menos tercero por favor sí, sí tercero bien eso ha sido todo en este video en este gameplay de este juego muy especial que guanajea juegos como Outrun que bueno, es el que más recuerdo fue el que jugué de aquellos juegos tan clásicos que nos divirtieron tanto y a pesar de ser un juego que trata de tener esa esencia clásica resulta como también como un suplo de aire fresco a una generación actual o a unos juegos actuales que buscan más el realismo o tener el mundo abierto más grande o los mejores gráficos y no son tan divertidos la verdad por lo que resulta como un soplo de aire fresco y me da mucha alegría mucha felicidad de que se hagan estos juegos y me da mucha esperanza en ver muchos más juegos así que traigan de vuelta esa esencia de los juegos clásicos y ojalá bueno este estudio sería épico que hiciera un homenaje o alguna especie de que recuperara la fórmula no de NASCAR Rumble sería genial de NASCAR Rumble o de Rumble Racing sería muy bueno ojalá el estudio lo hiciera sería chévere yo sería el primero en comprarlo seguro porque NASCAR Rumble es de mis juegos favoritos de toda la historia y si se hiciera algo como eso ahora un homenaje así como con tanto cariño con tanto mimo como se hizo este sería espectacular sería épico ojalá algún estudio lo haga si lo pueden hacer ustedes chicos que hicieron Horizon Chase Turbo háganlo porque sería genial y bueno espero les haya gustado el video espero les haya parecido interesante este juego a mi me gustó mucho yo que soy un poco fan bastante fan más bien de los juegos de carreras arcade de los juegos de carreras así con este estilo clásico me encantó me gustó muchísimo más de lo que pensaba que me iba a gustar así que nada espero lo hayan disfrutado el gameplay y bueno que estén muy bien les saludo Andrés Villa y hasta la próxima andrés chau y chau ll el le